siento que yo necesito mucho mi espacio, necesito mucho mis tiempos, estar sola es algo de las cosas que más disfruto y aprecio desde antes de que dijeran mi nombre el ver pues como en las redes sociales había tanto apoyo y tantas palabras de amor y de cariño para mí, era como ya valió la pena todo Amigos de La Bando Ajeno pues ya la vieron, está con nosotros el día de hoy la ganadora de Masterchef Celebrity 2024, Rosana Nájera ¿Cómo estás? Bienvenida ¡Bien! ¡Feliz! Imagínate cómo estoy todavía no me la creo les digo que son muy pocas horas porque en realidad son setenta y tantas horas o no sé cuántas de que me dijeron que ganaba yo y cuesta trabajo que baje esa emoción, cuesta mucho trabajo que se me quite esta sonrisa en la cara, les decía yo ayer que por favor no me pusieran a hacer escenas porque estoy en locación grabando novela y yo por favor no me pongan a hacer escena seria porque no puedo, o sea no puedo dejar de sentirme feliz y de sonreír y creo que se me sale la felicidad por los ojos ¡Qué padre, Rosana! y más porque la gente en redes sociales ha celebrado mucho que seas tú la ganadora de esta competencia, ¿no? sabemos que pues hubo muchos personajes hubo muchos altibajos con los integrantes de la temporada pero tú siempre demostraste que con el talento en la cocina sin polémicas, sin peleas se llega a la final demostrando justo lo que se ocupa que haya ese potencial en la cocina ¿cómo te sientes del cariño de la gente? que es evidente, ¿no? que la gente queríamos porque yo también soy Team Rosana que ganaras gracias, mi amor, gracias mira, creo que que se puede escuchar muy así, muy triviado ¿sabes? como, como ¡ay, claro! es más importante esto que un premio y sí, te lo digo real que si a mí me dijeran ahorita tienes que entregar tu trofeo y tu premio y quedarte con el cariño de la gente no lo pienso te lo juro por la vida de mi madre que no lo pienso creo que desde antes de que dijeran mi nombre el ver pues como en las redes sociales había tanto apoyo y tantas palabras de amor y de cariño para mí era como ya valió la pena todo ya valió la pena cada hora invertida en ver cosas de cocina ya valió la pena las horas que estábamos adentro del foro el cansancio el agotamiento el estrés las colitis que a veces ya no podía yo por los nervios creo que valió la pena todo todo por meterme a redes sociales y ver el cariño y el amor de la gente y se los decía ayer en una historia de verdad daría todo por poderlos ver a uno a uno y poderlos abrazar y decirles gracias porque es mucho más importante de lo que ellos pueden imaginarse cada mensaje que ponen ahí claro y más porque estamos acostumbrados a verte justo en proyectos de actuación conocer un personaje pero no teníamos la oportunidad de conocer a Rosana tal cual es entonces ahora el personaje de Rosana era ella misma y ella misma conectó con la gente cómo te sientes al respecto bueno creo que eso justo el que hayan podido pues conocer lo que soy porque además es real que por más que regresáramos a dormir a casa estábamos todo el día ahí metidos y tantas horas con cámaras pues viéndonos pues nuestra personalidad va a salir sí o sí es imposible estar fingiendo tanto tiempo y yo agradezco agradezco que me hayan podido conocer como soy porque realmente soy eso es cierto que en casa pues a veces podemos enojarnos ¿verdad? y este y estar de mal humor porque pues somos humanos pero creo que esto soy yo o sea la esencia de lo que es Rosana está aquí en Masterchef y además sí creo que la cocina saca pues una parte linda de mí y creo que tengo que meterme a la cocina más seguido ok oye Rosana y te llevas amistades nuevas de este proyecto sin duda sin duda me llevo a Litsy Litsy está ahora aquí conmigo en este proyecto y no te puedo decir la felicidad porque es como de qué regalo que además de que estuvimos juntas en Masterchef ahora estemos aquí grabando este juntas esta novela y y bueno muchos cariños que ya tenía amigos que ya conocía otros que se dieron ahí en el camino pero si me preguntas quién creo que va a quedar realmente en mi vida para siempre yo creo que Litsy este es así bueno Clau Clau ya la conocía desde antes este y pues me parece una reina y siempre lo he dicho nosotros con nervios en los momentos más incómodos este donde nos queríamos poner a llorar porque nuestro plato no había quedado como queríamos y volteamos a ver a Claudia y era como de como si como si veras ahí a una hada que ya te hacía sentir paz en el alma y nos hacía una sonrisa con una sonrisa nos hacía sentir que estábamos bien que estábamos en zona segura entonces creo que Clau también es uno de esos cariños bonitos y bueno y los chefs y la verdad es que me podría poner a darte una lista creo que muchas muchas personas pero ellas en específico Oye y ahorita que dices que estás en la ocasión que nos puedes adelantar de la novela de La Cautiva cuéntanos pues cómo le ha ido al elenco en la grabación platícanos Gozamos la llevamos muy bien mira te cuento un poco están los villanos este bueno los malos malos que son Plutarco Asa y Daniela Castro que es un goce trabajar con ellos y de ahí están Litsi Osvaldo de León Eric Chapa que es con con quien yo más trabajo este y bueno y me puedo ir así con una lista Ale Lascano que además pues de que es una de mis mejores amigas pues imagínate qué felicidad tenerla aquí gozamos mucho las grabaciones estamos grabando en un lugar increíble en Cuernavaca que es donde estoy ahora se nota o sea los cuadros así renacentistas estamos en una hacienda que afuera si lo que tú ves es hermoso porque además caballos son unos caballos hermosos y bien cuidados y amados este todo es verde creo que somos muy afortunados de estar haciendo este proyecto además con una gran historia y pues siempre aprendiendo de mis compañeros de su experiencia de este amor y esta bondad como compañero como actor que se requiere para ir aprendiendo más claro ya hay una fecha de estreno programado todavía no les han platicado eso todavía no sabemos que va para el próximo año pero todavía no sabemos bien en cuanto lo sepamos obviamente te chismeamos súper bien oye y qué padre el regreso de las telenovelas azteca con un elenco también muy padre cómo te sientes feliz 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 lo digo y lo repito hacia el cansancio de tú imagínate que ya había yo regresado para ser más chef azteca que era como regresar a casa o sea es como llegar a Jalapa después de un tiempo de no ir o sea regresar a casa donde donde creciste donde aprendiste y de repente te dicen van a volver a hacer novelas fue como de qué increíble poder estar aquí donde aprendí a hacer novelas y después de tantos años que pararon de hacerlas agradezco mucho que estén otra vez y ojalá que no se vayan ya nunca nunca ok tu personaje entonces es bueno dentro de la historia si habrá momentos donde no lo vean tan buenos porque uno por amor hace cosas que no debe de hacer o si no sé este María Ángeles es la ama de llaves de la hacienda de Remigio y Isabel que son Daniela y Plutarco y pues no les encanta tanto que uno de sus hijos y yo pues como que como que hay ahí una cosa entonces nos separan durante muchos años y cuando regresa porque lo mandan a estudiar para que no esté cerca de de mi persona pues se dan cuenta de que pues el amor sigue ahí y me encanta porque creo que es aquí el toque de esta historia que es una historia muy actual el toque del melodrama este clásico lo tengo yo con Fernando con Eric Chapa pues porque es como este amor imposible por la diferencia de clases sociales y a ver si se va a dar o nos van a dejar o no es tan lindo me encanta la verdad es que me encanta este personaje que padre Rosana oye y regresando al tema de Masterchef ya sabes que vas a hacer con el premio ya tienes destinado en que lo vas a gastar y si si sabes que cuando iba yo avanzando en la competencia me lo prometí dije a ver ya cada vez veo eso más cerca puede ser que si suceda y si sucede me prometí que la mitad la iba yo a ahorrar porque sabemos que como actores pues hay épocas de trabajo pero hay épocas que no hay proyectos entonces para poder estar tranquila cuando ojalá no pase nunca y que venga un proyecto sobre otro y espero que así sea pero bueno tener ahí un guardadito y lo otro también me prometí que lo iba a disfrutar así que me iré a viajar que es otra de mis grandes espaciales que padre ya tienes algún destino que quieras conocer con este dinero si la verdad es que es uno que ya conozco pero esa es otra de las promesas que me hice y fue llevar a mi mamá tiene muchas ganas de conocer Japón yo ya lo conozco y me encanta y quiero quiero llevar a mi mamá a Japón y tal vez regresar no sé como a a Tailandia Vietnam esos lugares que creo que son mágicos que tienen son culturas tan diferentes que es como entrar así a otro plano y creo que igual y me voy por allá a ver voy a hacer cuentas para ver para cuántos viajes me alcanzan claro oye la que andaba también en Japón es Greta Valdés que también la pasó muy mal en las últimas horas y viste todo lo que sucedió con el coche que viajaba ¿qué? ¿no viste? ¿qué? ¿no? espérate tengo escucha tengo una llamada de ella de ayer en la noche y un mensajito que me dijo baby acabo de regresar y la primera persona que le estoy hablando es a ti para felicitarte sabía que lo ibas a lograr y le contesté mensaje porque estoy aquí en Cuernavaca desde ayer grabando y le dije me urge verte el viernes nos vamos a ver pero no me dejes así ¿qué le pasó? pues lo que ella platicaba en sus historias de Instagram es que ella se dirigía ya al aeropuerto en un taxi y de repente en la carretera pues una piedra pegó en el tanque de gas del taxi y empezó a tirar gasolina el coche entonces el hijo de Greta empezó a decirle de mamá ¿sabes que huele mucho a gasolina? se pararon así en la carretera y llegó la policía a auxiliarlos porque sí empezó pues a oler demasiado a gasolina y entonces el calor que estaba ahí pues podía acabar eso en tragedia afortunadamente todo terminó bien pero sí la pasó muy mal en las últimas horas lo compartimos en redes sociales bueno claro yo con lo de MasterChef literal no he tenido tiempo de ver qué pasa alrededor del mundo o sea te juro estuve así 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 y ahora con la novela pues igual tampoco tengo tanto tiempo pero bueno ya me lo platicará en vivo y a todo color qué bueno que está bien qué bueno que está sana y salva y seguramente ya se lo dije en el mensaje me tienes que pasar tips para ir a ver todos esos lugares hermosos por donde andabas claro oye Rosana y qué más te falta por hacer digo actuación cocina tienes algún otro proyecto que digas me gustaría entrarle como por algo así no sé la casa de los famosos algo por el estilo que te falte por hacer imagínate me sacan al primer día por aburrida van a decir esta señora no quiere decir nada ni mentarle a nadie la mamacita santa ni nada no hombre yo creo que mi personalidad no sirve mucho para para ese tipo de realities creo que y mira que los admiro enormemente a quien entra ahí yo 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 siento que me volvería loca siento que yo necesito mucho mi espacio necesito mucho mis tiempos este estar sola es algo de las cosas que más disfruto y aprecio digo amo estar en compañía y amo a toda la gente que tengo a mi alrededor pero sí necesito espacio sola entonces creo que yo entrar a un reality así no no creo que fuera un o sea un buen final el que iba a tener no yo prefiero seguir actuando tal vez seguir cocinando me encantaría igual y tener un programa obvio con un experto con un chef de cocina este no sé seguir con el amor en la cocina pero no puedo dejar mi parte de actriz porque yo creo que es lo que más amo en la vida oye me estaba acordando porque platicaba hace unos días con la chef Sagi que me contaba eso de que pues para que sea más sorpresa para que luego no pase eso que se filtran los pues los finales se graban tres finales diferentes para que a la hora de la hora todo fluya bien digo tú eres actriz pero cómo es eso de ahorita ganaste pero seguramente no ganaste o sí cómo es para ustedes esa parte de emocionante y ahorita limpiamos los papelitos y el que sigue es que te amo este es complicado la verdad es que no o sea no es no es tan fácil pero es real que después de tantas desveladas por la cocina después de tanto estrés después de tantas emociones después de o sea después de tantos meses de estar trabajando y de estar ahí el simple hecho de imaginarte y escuchar tu nombre porque ojo si cocinamos o sea la cocinada es real la cocinada está ahí hay invitados o sea la cocinada está la hacemos tenemos todo el estrés todo toda la emoción movida entonces en cuanto terminamos eso para empezar sentimos que se nos quitó un peso encima y de ahí no está tan difícil si dicen tu nombre realmente sentir emoción porque acabas de entregar todo para entregar un platillo o sea es inmediato si es cierto que pues es raro porque pues dicen el nombre de uno del otro y del otro pero se hace también tanta hermandad ahí que te llega a darte de verdad mucha emoción el pensar que también el otro pueda ganar porque viste que dio todo de él entonces creo que hay mucha 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 verdad en esos gritos que nos ven pegar al final de Masterchef pero no hay como una clase o algo para los que están como muy perdidos para la cocinada o sea algo previo o sea como llegan así se van manteniendo sí 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 o sea nos dan un entrenamiento fueron dos días si no me equivoco la verdad es que fue muy poquito muy pocas horas más que nada yo creo que por una cuestión de seguridad es de ver chicos o sea este cuchillo agárrenlo así para que no nos estemos llevando los dedos este cosas como muy muy básicas para pues para poder empezar y realmente no llegar y ni siquiera saber cómo se agarra un cuchillo y estarnos este cortando digo así así nos cortábamos todo el tiempo y nos quemábamos pero fueron clases muy básicas ok súper bien Rosana oye pues invita a la gente de Aguascalientes a que te siga en tus redes para estar a la pendiente de los proyectos que vengan para estar a la pendiente de la novela y también pues seguir celebrando tu triunfo en Masterchef 2024 ay qué bonito se escucha amigos de Aguascalientes antes que nada gracias por su apoyo gracias por su amor los lleno de besos y de apapachos así a la distancia y que sigan en Rosana NF ahí en Instagram que es ahí donde estoy metida todo el tiempo este para poder seguir teniendo contacto que por favor no se me desaparezcan que que gracias gracias porque sin ustedes esto no hubiera sido posible y que pronto les diremos cuando vemos cautiva por amor que es lo que estamos haciendo ahora en este lugar y nada que seguimos en contacto y que gracias infinitas que soy muy 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 feliz y estoy muy agradecida abrazo Rosana qué gusto platicar contigo conocerte y bueno reafirmamos en esta entrevista que debías de ganar tú tu esencia tu pasión pues todo lo que demuestras en tu trabajo se nota para llegar al triunfo que tuviste un placer platicar contigo gracias mi amor un placer platicar contigo el placer es mío te mando besos y y y y y y y y